Yeah, XOD, Too Real, you know how to do it, yo, este es el negrito, el todo lo que faltaba, en Zobala Reloader, el remix, que ah, ya tu sabes, dominando las gatas y las discotecas, el flow baby, and I'm the coach, que es lo que tu quieres ah? Sobame que estoy caliente, sobame, 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 sobame que soy caliente, sobame, sobame y dame cegueta ¿Cómo estás el viento? Yo soy tu minero, te paso el termómetro, yo te pago el fuego, no me amagues, sé que apunta y que dispare, no peño, bien, yo te pongo el bumper, saca tu paquete, que quita tu juguete, te gusta y componete, pa' que no te me arreche, preparo un machete, que tu me coquete, activo mi chichete y te tungo tu piquete Mírame aquí, sobame así, yo vengo de la capital, mírame aquí, sobame así, yo vengo de la capital Este es el Monday Este tipo hay que so bailar, agarrarla, tocarle la nalga hasta que el sol salga, es pa' que la brisa te la ponga de falda Porque los talones te los pongo en la espalda, es pa' que los dos se sentar en la zanja, la brisa bien fuerte en la falda te alza No te preocupes, tu cintura me calza, no vuelas reggaeton, pues bailemos bachata Mírala ahí, sobala así, dice que viene de la capital y viene de con protu mi Mírala ahí, sobala así, dice que viene de la capital y viene de con protu mi Súbame que estoy caliente, súbame, 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 súbame Súbame que estoy caliente, súbame, súbame y dame cegueta Sóbame que estoy caliente Sóbame, 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 sóbame Sóbame que estoy caliente Sóbame, sóbame y dame cegueta Pero que tú quieres que te toques, mami Te azotes, mami, te sobes, mami Eso es lo que quiero que me toques, papi Me azotes, papi, me sobes, papi So what is this way? She's riding with a boner She plays by the game, but I don't mean I'm a corner And I gotta move a chain, so you know I'm a spanner She's ready for directions, get go, get low Baby, when I say so, touch your gun and shake So I don't want to say yo, nina, get close, get close Don't hesitate, just simply, this is how it goes It goes, oh, yeah Que yo te dice que hasta ahora voy a hacer un charte Salte, sujete en mi cartre pa' que empate Dile a tu novio que se cojo que no salte Bésame en la boca pa' que sienta mi arte Te logras de liga, yo soy el cuarto bate Sigue con tu fronte, te voy a hacer un hockey bate Tú te viste a la moda, sexy y elegante Esta noche mami te guarda con mi base Mírala ahí, sobala así Quise que vienes de la capital y vienes de con tu Mírala ahí, sobala así Quise que vienes de la capital y vienes de con tu Súbame que estoy caliente Súbame, 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 súbame Súbame que estoy caliente Súbame, súbame y dame cegueta Sóbame que estoy caliente, sóbame, 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 sóbame. Sóbame que estoy caliente, sóbame, sóbame y dame cegueta. Sóbame que estoy caliente, sóbame. 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 Y la verdadera amenaza. DJ Phil, the human machine. It's real, you hurt my man over here. It's too real, man. XOD, el music talentoso, yeah. G&G Music. Que es lo mismo, los grandes ligas del género. No te compare, ¿ok?